Amor de la Manzana Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el saliteral Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el saliteral El aire del río negro, en tu pelo fue canción La manzana de tu boca, me perfumó el corazón Morena, río negrita, la flor del valle brutal Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar Ay, pero amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el saliteral Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el saliteral ¡Gracias, palmas! ¡Alba, compadre! Brotada, viña, tu alma me da el sabor de tu piel Arborrachan tus ojitos como el vinito más fiel Brotada, viña, tu alma me da el sabor de tu piel Arborrachan tus ojitos como el vinito más fiel Aroma de tu cintura, llenaron el arenal Y el río negro me dice que pronto te den con tirar Morena, río negrita, la flor del valle brutal Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar Ay, pero amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas, te lloro en el saliteral Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el saliteral Amor de los manzanares, quiero volverte a besar Para qué, corazón, recordar tu juramento Vale más olvidar palabras que lleva el viento Vale más olvidar palabras que lleva el viento Yo no sé, corazón, para qué quererla tanto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Ya no volveré a querer, ni sabrás lo que siento No podrás, corazón, jugar con mi quebranto No podrás, corazón, jugar con mi sentimiento ¡Aro, aro, aro, aro! Díganle, compadre Le digo yo Desde arriba de aquel cerro venía bajando la chilindrina embarazada Salió el chavo y le dijo Fue sin querer queriendo ¡Eso! ¡Vamos! Volverás, corazón, a buscarme en la distancia No llores, corazón, no hay que perder la esperanza No llores, corazón, no hay que perder la esperanza Andaré, y andaré como pájaro sin nido Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido Yo no volveré a querer, ni sabrás lo que siento No podrás, corazón, jugar con mi sentimiento No podrás, corazón, jugar con mi sentimiento Gracias